No fue algo que esperaba, pero pasó No fue algo que buscara, pero así sucedió Y aunque tenga miedo de entregar mis besos y no sientas lo que he hecho Y aunque estés tan lejos y en mi contra el tiempo me robaste el corazón Me enamoré de ti, me enamoré así Me enamoré aquí y bajé la guardia al fin Fue tan fácil, tan simple, tan libre, tan mágico que no hay más que hacer Me enamoré Encontrarte fue el destino a mi favor Pido al cielo que me extrañes como te extraño yo Hoy te digo quiero, ven tú dime, puedo que esto no es y no es de dos Y aunque estés tan lejos y en mi contra el tiempo me robaste el corazón Me enamoré de ti, me enamoré así Me enamoré aquí y bajé la guardia al fin Fue tan fácil, tan simple, tan libre, tan mágico que no hay más que hacer Fue tan fácil, tan simple, tan libre, tan mágico que no hay más que hacer Me enamoré de ti, me enamoré así Me enamoré de ti, me enamoré así Me enamoré aquí y bajé la guardia al fin Fue tan fácil, tan fácil, tan simple, tan libre, tan mágico que no hay más que hacer Me enamoré De ti Me enamoré aquí y bajé la guardia al fin Me enamoré aquí y bajé la guardia al fin Me enamoré aquí y bajé las aguas Fe tan fácil, tan fácil, tan fácil, tan fácil, 영oréañu Me enamoré de ti, me enamoré Gracias.